Cuando venga alguien de frente, usted lo que tiene que hacer es... ¡Ay, chavo! ¡Chavo, lo que está pasando! ¡La trompeta! ¡Que después con el trunco! ¡Ay, chavo! ¡Me quedó la trompeta! ¡Le quedó la trompeta! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!